Israel se enfrenta a la amenaza de una guerra en varios frentes tras tres días de enfrentamientos en la frontera norte con el Líbano, que se está convirtiendo en otro foco caliente en medio de la escalada del conflicto entre el país hebreo y Hamas. Los agentes de Hamas no tienen donde esconderse en Gaza, llegaremos a ellos en cualquier lugar. Informa AFP. Tres oficiales del ejército israelí murieron este lunes en un enfrentamiento con milicianos en la frontera con el Líbano. Por su parte las tropas y la aviación del país hebreo mataron a dos infiltrados terroristas, que habían cruzado hacia el lado israelí, y posteriormente, el movimiento yihad islámica palestina reconoció que eran sus miembros. Asimismo tres integrantes del grupo chií libanés Hezbollah murieron el lunes en ataques israelíes. Los enfrentamientos continuaron este martes por la noche, cuando desde el Líbano fueron lanzados 15 cohetes hacia Israel. Poco después, tanques del ejército israelí atacaron dos puestos de observación de Hezbollah instalados en el lado libanés de la frontera. La organización chií por su parte emitió el miércoles una alerta especial para todas sus fuerzas militares, ordenándoles prepararse para brindar en cualquier momento apoyo directo a la resistencia en Palestina, informa el diario Al-Ajbar citando fuentes de Hezbollah. Paralelamente el martes Israel afirmó haber identificado varios lanzamientos de cohetes desde Siria hacia su territorio. Este miércoles Israel detectó el lanzamiento de un misil antitanque desde el Líbano contra un puesto militar adyacente a la comunidad de Arab Al-Aramse, en la frontera con el país árabe. Posteriormente las FDI señalaron que están atacando el territorio libanés en respuesta, sin dar más detalles. La escalada de violencia ha obligado a cientos de libaneses a permanecer en sus casas o huir hacia los suburbios del sur de Beirut. Si tiene que haber una guerra, la habrá. ¿Saben cuántas guerras hemos sufrido desde que yo vivo? Estamos acostumbrados, dijo un residente de la capital libanesa Al-Haceera. El último gran conflicto entre Israel y el Líbano estalló en 2006. La confrontación militar, conocida en Israel como la Segunda Guerra del Líbano y en el Líbano como la Guerra de Julio, duró 34 días y terminó con un alto alfago mediado por la ONU. El conflicto cobró la vida de unos mil libaneses y más de 4.400 resultaron heridos. Mientras tanto el líder de los hutíes en Yemen, Abdelmaleq al-Husy, advirtió el martes que si Estados Unidos interviene directamente en el conflicto israelí-palestino, el grupo responderá con algunas opciones militares como el lanzamiento de drones y misiles, recoge Reuters. Hay líneas rojas en lo que se refiere a Gaza, dijo. El político iraquí Adi Al-Amiri, líder del grupo Organización Badr, también hizo advertencias similares. Si ellos intervienen, nosotros intervendríamos consideraremos legítimos todos los objetivos estadounidenses, declaró el lunes Al-Amiri citado por la agencia. Otro movimiento iraquí, Kataev Hezbollah, también afirmó que atacaría bases estadounidenses con misiles, vehículos aéreos no tripulados y fuerzas especiales si Washington interviene en el conflicto. La última jornada la más violenta desde el inicio de la guerra el día sábado con masivos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Las declaraciones del primer ministro de Israel ha generado enorme preocupación internacional de una ofensiva completa sobre Gaza, lo que puede significar en términos humanitarios para esa zona una zona que sigue bloqueada en la franja de Gaza, pero que además ha sumado en esta jornada nuevos escenarios por ejemplo en el Líbano. Allí hubo bajas de cinco militantes, también en otra arremetida no se sabe todavía si pertenece a Hezbollah o no. En Siria ha habido algunos bombardeos de acuerdo a lo que ha indicado la fuerza israelí. Todo eso abre también el espectro de los ataques y de la violencia. Según los informes desde el Ministerio de la Defensa de Israel pasadas las 5 de la tarde hora local, jamás cumplió con la amenaza que había hecho durante todo el día lanzar misiles nuevamente en territorio israelí. En contexto la ciudad portuaria de Ashkelan a solo 10 kilómetros de la franja de Gaza recibió varios de los misiles, que no lograron ser interceptados por el domo de hierro que detectaba en gran medida el movimiento de resistencia islámica. Allí en Gaza han advertido de a los civiles abandonar la zona antes de las 17 horas o pena de una respuesta que vino tras los duros ataques que perpetró el ejército israelí durante la noche sobre Gaza. Un fin de semana descrito como el episodio más agresivo en los 75 años de conflicto entre Israel y Palestina. Jamás este martes llegó a amenazar con matar a los riíns que tienen su poder. Fueron 200 los puntos atacados en Daimel un barrio céntrico y comercial de Gaza, donde dicen desde Israel destruyeron enclaves vitales para los altos miembros de Hamás. Dos altos mandos de Hamás fueron asesinados durante los ataques, una ofensiva israelí que tuvo que hacer frente a ataques durante el martes provenientes del Líbano. Se lanzaron 15 cohetes de los cuales 4 fueron interceptados según el ejército israelí, 10 cayeron en zonas desiertas. También aseguran recibieron misiles lanzados desde Siria los que no habrían producido daños. El ejército de Israel también ha atacado el puesto fronterizo de Rafá, que separa Gaza con Egipto, lo que obligó a que fuese cerrado. Esa es la única frontera que no controla totalmente Israel y que la OMS como un corredor humanitario. El organismo ha dicho que la situación en los hospitales palestinos es crítica. Todos ya están sobrepasados y los medicamentos comienzan a escasear. Durante la noche de este martes y madrugada de miércoles, los ataques entre Hamás e Israel no han cesado. Según los últimos informes entregados, las víctimas mortales en Gaza ascienden a 830 personas, mientras que en territorio israelí los decesos suman 900 personas. Un conflicto que ahora suma la voz de Estados Unidos, que como era de esperar se ha entregado su apoyo a Israel. Biden ha declarado que se asegurará de que el país tenga todo lo que necesite para defenderse. Revisamos por ejemplo lo que ha ocurrido a ambos lados de la frontera de la franja de Gaza. En Ascalón, esta zona portuaria zona de pescadores artesanales también porque la infraestructura portuaria en esa zona no es la más desarrollada. Pero aún así fue atacada por parte de Hamás, cruzando la frontera y llegando a Ascalón. Allí el domo de hierro no funcionó definitivamente y habrá que ver después las explicaciones que da la inteligencia y la defensa israelí. Pero por ejemplo a través de distintos semilicianos llegaron incluso durante esta jornada hubo reportes Arejaz Este es un sector que queda a 25 kilómetros de la franja de Gaza. Es decir se internaron nuevamente los miembros de Hamás hacia el interior de la zona del sur de Israel. Es derrotó otra zona afectada allí y también ha habido cientos de víctimas fatales. Durante esta jornada en respuesta a los ataques por parte de Israel en la contraofensiva se centraron principalmente en la ciudad de Gaza. Hemos visto imágenes de la devastación hacia el norte de la franja de Gaza. Allí también donde se apuntó a los líderes que hoy fueron eliminados. Rafa esta zona fronteriza con Egipto aquí hubo ataques disuasivos por parte de las fuerzas israelíes. Han indicado que generaron un corredor humanitario que busca la la ONU y que también implica un cruce el único habilitado para aquellos que puedan escapar desde la franja de Gaza a Egipto que ya es casi imposible. Está inhabilitado y queden completamente encerrados por ataques del ejército de Israel. Cerca de 2 millones de habitantes en la franja de Gaza es muy relevante aquí el tema geográfico porque la franja de Gaza es extraordinariamente pequeña son 40 kilómetros de largo por cerca de 10 kilómetros de ancho. Aproximadamente es una de las zonas más sobrepobladas del mundo y las posibilidades realmente de escapar son nulas. Porque el único paso es el de Rafa que está cerrado hoy día hacia Egipto. Esta es la zona además donde se realizaron la mayor parte de los ataques de los milicianos de jamás. Durante la jornada del sábado es aquí por ejemplo cerca de la frontera donde estaba este festival Rave este festival electrónico donde se registró una de las peores macres y también allí fará con acento. Pudieron entrar a la zona se habla de cerca de 200 de los 750 habitantes que fueron marcarados durante esa jornada donde recién se está logrando de alguna manera restablecer el orden y realizar el conteo de vías más que todavía son. Conteos preliminares. El sábado se habló en primer lugar cerca de las cifras hoy ya superan los mil porque poco a poco se ha ido conociendo más información a medida que Israel logra retomar un control seguro sobre estas zonas donde fue sobrepasada la seguridad de sus fronteras por amas. La situación médica y hospitalaria como veíamos recién en la franja de Gaza es extraordinariamente crítica. No hay suministros necesarios para poder atender a personas heridas, no hay luz, no hay agua menos alimentación. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado la noche de este miércoles en un mensaje a la nación que cada miembro del movimiento radical palestino jamás es un hombre muerto. Netanyahu volvió a comparar los ataques de Hamas con las prácticas utilizadas por los terroristas del Estado Islámico e I. Al tiempo que anunció formalmente la creación de un gobierno de unidad nacional junto con el líder de la coalición opositora, Benny Gantz. Dejamos de lado cualquier otra consideración por los ciudadanos de Israel, remarcó el jefe del Ejecutivo que antes del actual conflicto enfrentaba protestas multitudinarias que se prolongaron durante meses en contra de su reforma judicial. Por su parte Gantz subrayó que su intervención junto con sus rivales políticos envía un mensaje claro a los adversarios y ciudadanos israelíes. Igual que la gente de izquierda y derecha de la ciudad y del pueblo sale a luchar, las decisiones del gobierno también las tomarán personas de distintos bandos. Ahora todos somos un solo bando, el bando del pueblo de Israel, agregó el líder opositor. Mientras el ministro de defensa de la nación hebrea, Joab Galen, tildó la incursión de Hamas del peor ataque terrorista que ha visto el mundo. Lo que ocurrió no ha pasado al pueblo judío desde 1945, aseveró. En este contexto prometió eliminar al movimiento islamista palestino. Jamás el Daesh Estado Islámico de Gaza será borrado de la faz de la tierra. Prometió. Desde el inicio de las hostilidades el sábado pasado con la incursión de Hamas por tierra, mar y aire junto con el lanzamiento de miles de cohetes, más de 2.000 personas de ambos lados han perdido la vida, mientras que más de 7.000 han resultado heridas. Esta jornada continúa el intercambio de ataques entre las partes. Las fuerzas de defensa de Israel han lanzado bombardeos masivos contra la franja de Gaza, mientras Hamas sigue lanzando ráfagas de cohetes contra ciudades hebreas. Asimismo las FDI se preparan para iniciar un operativo terrestre a gran escala en Gaza que, según el propio Galen, podría tardar uno o varios meses. La comunidad mundial no debe permanecer callada ante los crímenes contra el pueblo palestino. Tras los incesantes bombardeos de las fuerzas áreas israelíes sobre la franja de Gaza, declaró este 11 de octubre el ministro de Exteriores de Palestina. Rayad al-Malki, exigimos que se detengan de inmediato la agresión y la guerra. La comunidad internacional no debe guardar silencio sobre los crímenes que sufre nuestro pueblo, dijo al-Malki en una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Liga Árabe con motivo de esta nueva escalada del conflicto palestino-israelí.